Hay que sacar todos los corruptos del gobierno Es para najayos que tú Yo soy el Dr. Fadur A mí hay que respetarme Búscame en Youtube Los comentarios del Dr. Fadur También en Instagram, Dr. Fadur 1 En TikTok y Dr. Fadur TV Esa es otra alternativa En Asba los dictadores, señores Los viernes karaoke a las 8 de la noche Usted baila y canta Hay quien le gusta cantar y hay quien sabe cantar Cantar bien o cantar mal En el campo es diferente Pero estando entre la gente cantar bien o no cantar Parqueo de más de 50 vehículos Así como el Che Estaligo, esa mano prodigiosa Con esa comida A unos precios asequibles Y una vista panorámica Vayan por ahí los viernes Un saludo especial A generar la alegría de la Fuerza Aérea Dominicana Mi gran amigo Tapa Santiago Rodríguez por ahí Un hombre que lo merece todo Un hombre de respeto Un verdadero piloto militar Muy bueno También un saludo Al amigo Dominique Contraemirante Dominique Amigo mío también General Febrillé de la Fuerza Aérea Entonces muchachos Los queremos muchísimo Y tenemos que apoyarlos Porque son el sostén de la paz Y el escudo, la bandera, el himno Ahí estamos Señores Quiero decirles algo Yo estoy para salvar vidas Pero también yo sé Cómo se quitan las vidas Cualquier enfrentamiento Que cualquier persona quiera Estar conmigo Si es físicamente Tienen que quitarme la vida Porque yo no soy fácil Yo por la buena soy Lo mejor del mundo Pero por la mala El diablo me queda chiquito Y todo el que me ha hecho vaina A mí Me la tiene que pagar En eso yo no soy religioso No Y si hay una gente Atenta contra mi familia Aún peor Y el que se pone conmigo Nos vamos a ir En los problemas sociales Familiares Y de todas las índoles Se van a caer los altares Vamos a desnudar gente Es decir Por la buena O por la mala Si me hacen algo Y yo no puedo cobrármela Porque como lo hacen Físicamente Se va la mamá El papá El hijo El tío Alguien se va de la familia No me voy solo Yo creo en esto Gente que no tiene calificación Que quieren venir Porque yo soy vicepresidente Del partido Del cobrador Roque Payá Inventando ciertas cosas Y una serie De individuos ladrones Como eran Los gobiernos De Luis Codañino De Bremedina El viquiano Y de Leonelito Esos delincuentes Esos bandidos Son apellidos Y gente que lo defiende Y gente que quiere Que ellos muevan Para robar Porque no son Verdaderos dominicanos No son verdaderos patriotas Piensan en ellos Individualmente Sabiendo La desgracia Que han hecho Y atacan personas Que trabajan Que luchan Yo critico mucho Pero doy solución Y como médico Quiero decirles lo siguiente Los resultados están ahí De todos los pacientes Que yo veo La gente va donde mí Yo no le cobro La consulta La gente va donde mí Yo le regalo La medicina Si la tengo Se la doy Porque a veces La compro de mi bolsillo La farmacia Y se la doy Y compro en la farmacia Habemos médicos Que tenemos que apoyarnos Por ejemplo Ahora se la ha cogido Como que están presos Los médicos Va a llegar un momento Que los médicos No van a tratar A las personas Cuando se necesite En una emergencia Y digan No Eso no es así Señores Aquí hay demasiada Cosa mala Para venir A atacar A los médicos En este país Que no se han resuelto No desde ahora Desde hace mucho tiempo Es lo mismo Los chinos Los chinos Vienen aquí a trabajar Yo nunca he visto Un chino pidiendo No lo he visto Ellos trabajan 24 horas al día Y esa gente Ah que impuesto interno Señores Impuesto interno Está atracando Tenemos que estar claros En eso Es un afán De lucro de medido Eso es así Aquí pasan Tantas cosas Y nadie la denuncia Aquí hay una serie De narcotraficantes De ladrones Y nadie dice nada Todo el mundo callado Se ponen a hablar De otras cosas Pero de eso no Así no es señores Aquí Lo que es la droga Hay que perseguirla Y delatarlo A todos esos Individuos Que están en eso Lo mismo que Esos degenerados Homosexuales Eso hay que Acabarlo Eso hay que frenarlo El homosexual No nace Se hace Eso es mala Mala conducta Mala enseñanza Ustedes ¿Por qué le dicen Malpiola? Es malpiola Maleducadora Malpiola Pero este país Señores Tenemos que ver Que Usted hace Un bien Y hay gente Que no quiere Aquí hay gente Que no le gustan Los niños El futuro del país Que no quieren ayudar A la familia Que necesita Que se le ayude Hay que tener Sentido de humanidad Solamente No es el afán De lucro De medido El dinero El maldito metal No Ni tampoco Tener un Un trabajo Que usted Lo que le está Sacando a la gente Dinero Aquí hay una serie De médicos O habemos Que Una No sabe Otra Lo que quiere En el cuarto Que quieren cobrar Cinco mil Seis mil pesos De consulta El doctor Fadur No cobra Consulta El doctor Fadur Regala Medicina Yo no Por 12 horas No cobro 40 mil pesos Y le digo Pues ve Muchachito Por 12 horas No Y entre veces A la semana Y mujeres Que se prestan Para hablar Caballar Una tipa Ahí Una niña Enfermera Para cambiar Pañales Y entonces Aquí Todo el mundo Quiere saber De todo Quieren ser Médicos Abogados Ingenieros Camarógrafos De todo Quieren ser Contables De todo Pero si Le voy a decir Una cosa El que se pone Conmigo Se jodió Yo soy La ley Yo no creo En ley Ni en nadie A la hora Que yo tenga Todo lo voy a hacer Personal A mí A mí Que pagármela No me voy A cobrar Tengo cuentas Pendientes De hace años Que la voy A cobrar Estoy esperando El momento Oportuno Para cobrarla Porque aquí A los narcotraficantes Ni a los pájaros No le gusto Porque no estoy Con eso Y eso hay que Acabarlo Eso hay que Frenarlo Eso Aquí Esa vaina Ella Si el doctor Que se yo Que por aquí Yo me voy A los personajes Y me voy A lo social De toda la generación De quien se ponga Conmigo Yo sé Todo lo que se mueve En este país Yo soy Los hombres Mejor enterados En este país Tengo fuente De donde Enterarme bien Estoy bien enterado De todo lo que se mueve Y eso lo vamos A llevar Hasta el final Y se atentan Físicamente Contra mí Que ya lo sepan Yo no le tengo Mio a nadie A nadie En la tierra No tengo miedo A nadie Yo no le tengo miedo Ni a Dios Porque yo a Dios Lo amo Yo no le temo Ustedes si le tienen Miedo mucho Ay Dios Líbrame Ay Dios Que se yo Que Cuando están asustados Yo no El único Lo único que yo hago Y que se considera La mucha gente Se considera un delito Es decir la verdad Es lo único Y quiero decirle A ciertos médicos Que hay Que cuando quieran Debatir de medicina En cualquier campo Yo estoy presto Para eso Con cualquier especialidad No importa Yo Yo le meto a todas Yo no voy a ser humilde Yo le meto a todas Yo sé de todo De todo lo que está pasando Yo no voy a decir Como dijo una vez El doctor Morel Celda Que fue presidente De la Junta Que el derecho No tenía secreto Para él Pero si voy a decir Que Yo me gané En mi profesión A mi no me la dieron Ni nadie fue amigo mío Para probarme nada Y quieren Gente Faltarles respeto A uno Pero vuelvo Y les repito A esos médicos Vamos a discutir Cuando quieran De lo que ustedes quieran A ver si es verdad Y deben estar De esas haiteadores Cobrando seis mil pesos Por una consulta A un país pobre En eso yo no entro Ahora Si yo preparo Si yo voy a la farmacia Y compro una medicina Y sé cómo darla Yo la medicina Esos No son problemas De ustedes Cada cual Tiene su librito Y todos los médicos Podemos recetar A cualquier gente De cualquier especialidad Tenemos A los pacientes nuestros Les recetamos Y podemos recetar A quien me dé la gana Tengo un S4 Para que ustedes lo sepan eso Es decir que Vamos Vamos a tirar para adelante Los niños autistas Hay tres espectros De la autismo Nada más Que lo discuto Con cualquiera Porque el aspelle Lo vamos a meter Dentro de la autismo Que uno es La comunicación Otro es La sociabilidad Y otro es La conducta No hay más Y no como dicen Los libros Que eso viene dado Desde el vientre materno Que no Que es una conducta No Lo que pasa Que al nacer La limitación Ya viene dada En el desarrollo Que se estanque El desarrollo Alrededor de los 18 meses Entonces Antes decían Que las neuronas Eran que tienen El problema Si Pero del área 22 Yo soy el que digo El pionero Que dice Que en el hipocampo Caballito de mar Que tiene cerca De 5 centímetros Donde se producen 750 neuronas diarias Donde esta el aprendizaje Y la memoria Verbal Donde estan los circuitos De papes En esa área 22 Donde esta La amígdala Que tiene que ver Con la conducta Ahí es que Esta el miedo Ahí es que esta El instinto De raciocinio Ahí es la amígdala Que es donde Están las emociones Ahí Que tiene que ver Con la esquizofrenia También En la sociabilidad Del niño Ahí es el sistema Parasimpático Que el neurotransmisor Es la acetilcolina Que los tratamientos Se dan en la acetilcolina El meticobar 500 Por cierto El laboratorio de SAI Tiene El neoginon Donde Coenzima Q10 Ese medicamento Evita la Precrancia Y la eclasicia En un 50% Demostrado allá En un estudio En el Ecuador Y también Sirve para la fertilidad Funciona Ese laboratorio Que tiene Hijo premio Nobel Si Entonces tenemos También Que Le damos Aminoácidos Esenciales Hay quien Hay quien Da probióticos Pero Yo no tengo La culpa De darle A un niño Para Cuando es Problema De la conducta Cuando es Problema De la comunicación Cuando es Problema De la sociabilidad Yo sé Que dar Son medicinas De la farmacia Oficiales No es Invento Mío Ahí están Usted va Y la compra Y lo hace Lo que pasa Que no tienen Cerebro Mucho Que lo que quieren Tener Es un carro De cuantos millones Un yate Una casa De que se yo Que un helicóptero Y está Atracando gente Y yo sé Eso yo no lo hago El valor Que tiene Usted curar Un niño Eso no tiene Precio Jamás De insertarlo A la sociedad A hacerlo útil Porque voy Y repito La única enfermedad Que se cura En realidad Son las enfermedades De niños Que dejan Recuerdos Como la papera La parotiditis De las parotidas Aquí Así como El sarampión La viruela La varicela Que dejan Recuerdos La varicela No Porque La varicela Después Que usted Tiene varicela Ese herpes Se queda latente Ese virus Del herpes Se queda latente Ese herpes Virus Y usted va a tener Culebrilla O herpes zoster Después Es peligrosa Cuando es obstármica Que puede lesionar La córnea La córnea Del ojo No tiene circulación Sanguina Y es la primera Refracción Del ojo Entonces Fíjense bien Ahí es que yo Trabajo Porque Las enfermedades De niños Son las que En realidad Se curan Si a usted Le da polio Por ejemplo A los 20 años Vuelve y le da polio Pero de una forma Larvada Su clínica El virus Del polio Para que se lo sepan Entonces Yo tengo Tratamiento Para el Parkinson Que la sustancia Nigra No segrega La dopamina Y el precursor De la dopamina Es la tirosina Que es Un aminoácido Esencial Que está en el tiroides Que la mujer El tiroides Es más grande Que en el hombre Igual que La silla turca Aquí donde está La gravel Aquí Esto Que la hipófisis Es más grande En la mujer Que en el hombre Sobre todo Cuando está embarazada Esos son Cosas Porque la mujer Tiene todos los sueños Más pequeños Que el hombre Pero la mujer Tiene un satélite Nucleol En la cabeza Porque tiene Menos masa cerebral Que el hombre No lo tiene Se cree que Esa es la intuición De la mujer Porque la mujer Cuando actúa Es ahora No es mañana El hombre Hace planes Pero la mujer No hace planes Es para ahora Entonces Tengo tratamiento Para el Parkinson Es hepaticidad Que esa dureza Como el viejo Americano Tira peba Y de maricolazo Esa Tiene una posición Estatuaria Lo mismo Una bradicinesia Y una cinesia En los movimientos Lentos Lo que pasa Con el pasado Empieza la marcha Pero se cae Y se seguirá cayendo Hasta que pierden La memoria Entonces Tratamiento Para el Alzheimer Aló El Alzheimer El Alzheimer Era un médico Patólogo Que descubrió La enfermedad Murió en el 1921 En un tren De piel Nefrite aguda Que es una enfermedad Que es de calofrío Así como lo da La pulmonía Que son las únicas Dos entradas Que dan El calofrío Lo mismo Lo mismo Tratamiento Para el hipto La embolia La trombosis Los 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 Infactos cerebrales Los infactos Son un 80% De los accidentes Cerebrovasculares La hemorragia Un 20% Y si la lesión Es de este lado Del lado izquierdo Que se va Como se descusan En el vulvo Raquídeo Entonces se va a lesionar La parte derecha La extremidad superior Y la inferior Cualquier neuropatía Que usted tenga Yo la resuelvo Cualquier gente Que tenga una silla de ruedas Yo lo paro Siempre y cuando Usted ha seccionado La médula Si el individuo Tiene problemas Con la columna vertebral Tenemos que La médula espinal Tiene 22 haces nerviosos Tanto aferentes Como eferentes Que van y que vienen Ahí trabajamos nosotros Cuando usted ve A un agente En un accidente Que tiene la mano así Está en coma Ese vuelve O puede volver Porque Ese está decorticado Pero si el tipo Está así rígido Ese está descerebrado Ese no vuelve Como el macho camacho Que le dieron unos tiros En Puerto Rico El bolchador Que era muy bueno Por cierto Eso no vuelve ¿Por qué? Porque está seccionado Aquí en la cuarta cervical De las siete vértebras Se junta el encéfalo Con la médula espinal Ahí hay que hacer los nudos Del sistema nervioso Centrado autónomo vegetativo Con su fibra simpática Y la fibra simpática Y los dos Esparas craneales Y lo hace aquí En la sacra 1 A donde sale ahí El ciático Famoso De los dolores De la pierna Si va por dentro Ciático poplito interno Y después fuera Ciático poplito externo El ciático Porque pasa por el isquio Se llama ciático Entonces Ahí es que Nosotros trabajamos Esa persona Que No habla Lo ponemos a hablar No importa Que le ha dado un infarto Porque el habla está Señores En el área 22 En el área de percepción Pero la área motora De Pierre Broca Es la 44 y 45 Y hay un puente Aquí el área 4 Es la que mueve La mano Y los pies Pero hay una precondición Cuando usted hace ejercicio Y automáticamente La 4 casi no se pone movimiento Sino la 6 Usted ve con la 17 Y aquí atrás Porque el ojo Es un medio de visión Pero usted ve con el cerebro La retina tiene 10 capas La última 3 La misma capa Y trabajamos ahí Ahí funciona bastante bien El métrico Va bien Porque hay que decir Las cosas como son Cualquier enfermedad Que usted tenga Yo la resuelvo Y Usted no tiene dinero Vaya allá Que yo la atiendo de grande Es así Yo trabajo Pero no Con afán de lucro Ni tampoco levantando calumnia No Oiga Si En este país Nosotros no tenemos dinero Para la investigación Porque somos pobres Porque somos pobres Fíjense que todavía En los hospitales Hay muchas carencias En todas las épocas No ahora Siempre Porque uno Tiene un tratamiento Que le resuelve problemas A los niños Ya le quieren caer encima Por intereses más sanos Aquí mataron unos americanos En los años 60 Pablo y Nancy Potter Ahí en Santiago Por ahí cerca de De la De la 27 De la Avenida Juan Pablo Duarte Con Estrella Sala Porque yo Recibían un dólar Y ellos te daban la medicina Y la gente No le gustó eso Se pusieron en contra de ellos Y lo mataron a palo Me recuerdo Pero Les quiero decir Que yo Pongo los niños A hablar Y Y la La conducta Se la corrijo No de una vez Pero ya como a los nueve meses A los seis meses Ya está transformado Y sin Y no como Hay una Allante de ahí De alguna doctora Que hay Que le ponen Un aparato en la cabeza Me dice la gente Que van allá Porque La gente que yo estoy recibiendo Son rebotes De los robos Que le hacen De que un aparato Y para ese aparato Que va a darle Veinte mil pesos Se llama El ladrónico El aparato Sacheadores Coño O el huevo El tono Y darle una pela Toda sinvergüenza Coño Sacheadores Que son Y Y trasladando Centros Para Santiago Y para la capital Y para la vega Para nada Para cambiar pañales Ladrones En cuanto Señores Capacítense No tengan Allantando la gente Y robando Cuartos Para ser Lo mismo Quiero decirle Que digan la verdad Este país Tiene muchos problemas Y nadie dice nada Quiero decirle A los enemigos míos De ayer y de hoy Que estoy presto Para servirles Cuando quieran Para que vean Lo que es el diablo Empezó una coño Para que vean Que se vean Que se vean Que se vean